¡Hey Cracks! ¿Cómo están? Espero anden de maravilla, vengan con toda la actitud para mejorar sus habilidades. Yo soy Cappy y como vieron en ese poderosísimo título, el día de hoy vamos a ver 5 increíbles, efectivos y grandiosos ejercicios para poder mejorar tu velocidad, aumentar tu velocidad. Si es que tú quieres que te llamen el Spiri González de tu escuela, que te llamen el Flash de tu trabajo o que te digan el mismísimo Rayo McQueen de tu universidad. Como ustedes lo quieran ver amigos, con estos ejercicios podrás aumentar tu velocidad considerablemente. Obviamente si los haces al pie de la letra, si los practicas bastante, sin duda serás muy rápido como el mismísimo Messi o inclusive Gareth Bale. También quiero agradecerle a nuestros amigos de Fútbol Emotion que nos mandaron estas bellísimas joyas, estos increíbles Phantom. Si ustedes quieren adquirir unos zapatos poderosos como estos, vayan en el enlace que está abajo para que puedan ir a la página de Fútbol Emotion y encontrarlos de una manera muy sencilla y puedan estrenar zapatos de forma instantánea. Y bueno cracks, sin más por agregar por el momento, empecemos a aumentar nuestra velocidad. Lo que vamos a trabajar el día de hoy pueden denominarlo como tal amigos, que sea como ejercicios, tal vez circuitos, sets de entrenamiento, como ustedes lo quieran ver. Pero la idea de todo esto es que vamos a aumentar nuestra velocidad realizando toda esta clase de actividades. Y para este primer ejercicio solamente vamos a utilizar conos, vamos a comenzar colocando los conos de la siguiente manera como verán en su pantalla. Lo que vamos a hacer es saltar el cono con los pies juntos y una vez hecho el salto vamos a movernos hacia nuestro lado izquierdo, hacia donde está el cono y tocarlo o mover el pie hacia ese cono. Nuevamente saltamos conos con pies juntos, ahora del lado derecho con nuestro pie derecho y así sucesivamente hasta realizar la serie de conos. Terminando esto avanzamos al siguiente punto y de inmediato vamos a pasar de lado a lado realizando un pequeño como sprint, como movimiento de piernas muy rápido como lo quieran ustedes ver. En donde vamos a hacer tres toques del lado derecho, hacemos cambio, tres toques del lado izquierdo y así nos vamos sucesivamente. Este movimiento lo hacemos entre cinco y seis veces. Terminando todo este ejercicio regresamos al principio trotando y respirando, recuerden por nariz y exhalando por la boca. ¡Suscríbete al canal! Para este segundo ejercicio lo que vamos a utilizar van a ser las líneas de la media cancha que están justamente en el centro como están viendo en su pantalla y también la ayuda de algún colega, de algún camarada, algún amigo. Y lo que vamos a iniciar haciendo va a ser colocarnos del lado derecho de la cruz que está en la parte de atrás por así decirlo. Iniciamos realizando tres toques como en el ejercicio pasado, hacemos cambio del lado izquierdo, tres toques con puntas y luego cambio derecho, tres toques con punta. Y ahí nuestro compañero nos va a lanzar el balón y tenemos que regresárselo con parte interna. Una vez que hicimos esto nos cambiamos al lado izquierdo, tres toques, lado derecho, tres toques, lado izquierdo nuevamente tres toques y pase con parte interna. Y de inmediato nos pasamos a la parte de enfrente de la cruz y va a ser un salto al lado derecho, un salto al lado izquierdo y nuevamente un salto al lado derecho con nuestra pierna dominante. Nuestro compañero nos va a lanzar el balón con nuestra pierna no dominante que va a ser la que está elevada vamos a darle el pase. Ahora con la otra pierna vamos a saltar hacia el lado izquierdo, luego al lado derecho, nuevamente al lado izquierdo y con la pierna que está elevada vamos a darle el pase a nuestro compañero. Para este ejercicio solo vamos a utilizar conos y los vamos a colocar en una fila muy derechitos de la siguiente manera. Lo que vamos a hacer para este ejercicio es salir por el lado izquierdo y llegar al primer cono. Una vez que llegamos al primer cono vamos a rodearlo por enfrente y tener una salida por el lado izquierdo. De igual manera con el siguiente rodearlo por enfrente, hacemos como un pequeño círculo simplemente manteniendo ahí el paso veloz y salir por el lado izquierdo. Vamos a hacer todo esto por todos los conos hasta terminar la línea. Regresamos con un trote suave para recuperarnos, obviamente respirando por la nariz y exhalando por la boca. Y la siguiente vez que volvamos a hacer lo mismo vamos a hacerlo ahora pero saliendo por el lado derecho. Salimos por el lado derecho de los conos, rodeamos por el lado izquierdo, obviamente pasando por enfrente y teniendo una salida por el lado derecho. Vamos a hacer todo esto hasta terminar la fila. Vamos a hacer una y una, una salida por el lado izquierdo y una salida por el lado derecho. Para este cuarto ejercicio los que vamos a utilizar van a ser alrededor de cuatro conos y a un camarada, a un compañero, nuevamente. Lo que vamos a hacer es colocarnos en el cono más lejano y ahí va a estar con nosotros nuestro compañero, el cual nos va a generar una pequeña resistencia ya sea por medio de los hombros o que nos sostenga por la cadera. Lo que vamos a hacer es hacer un desplazamiento hacia el cono que va a ser en este caso digamos que el primer cono. Nuestro compañero aquí nos va a hacer la resistencia hasta la mitad de la distancia entre cono y cono. Una vez que llegamos a la mitad él nos va a soltar para que nosotros podamos seguir, salir a máxima hacia el primer cono, tocarlo con la mano y regresar. Aquí nuestro compañero nos va a volver a sostener, lo que va a suceder es que nos va a generar otra vez resistencia hasta la mitad y volvemos a salir hacia el siguiente cono. Como pueden ver en este ejercicio vamos a trabajar bastante la resistencia y el modo de hacerlo, se los explico de una manera un poco más breve. Vamos a salir hacia el primer cono que va a ser digamos que el uno, luego salimos al dos que es el de en medio, luego al tres y nuevamente así de inmediato regresamos. Tres, dos, uno. Vamos a hacer como que una ida y un regreso. ¡Suscríbete al canal! Para el quinto y último ejercicio vamos a utilizar el triángulo del ejercicio anterior, como podrán estar viendo en su pantalla lo que vamos a hacer es quitarle solamente un cono. Lo que vamos a hacer es una serie de desplantes de forma lateral en donde nos vamos a desplazar del cono izquierdo al cono derecho, algo así. Una vez que llegamos al cono derecho vamos a salir a máxima hacia el cono central, tocarlo con la mano y regresamos del cono del que salimos, que en este caso sería el derecho. Una vez que llegamos a este cono vamos a regresar realizando desplantes de forma lateral hacia el cono izquierdo y de igual manera vamos a salir a tocar a máxima al cono central y regresar de donde salimos. Vamos a trabajar aquí bastante la fuerza en piernas y la velocidad de salida explosiva. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estos fueron los 5 ejercicios que te ayudarán a mejorar tu velocidad, amigo. Espero los practiques, espero entrenes bastante para que mejores considerablemente esta capacidad y puedas llevarte a cualquiera con pura velocidad. No olvides, amigo, que el entrenamiento duro al final rinde frutos, así que yo les recomiendo que entrenen, practiquen duro y se ejerciten bastante. Recuerden comentar en la parte de abajo su opinión de este video, qué les pareció y por supuesto que quieren ver próximamente en el canal más tips de algún ejercicio, de algún tutorial en específico, de algún jugador. Ya saben, ya saben su magia, déjenla aquí abajito. Y por supuesto, si son nuevos en este canal, no lo conocían, vienen de paso y de casualidad, se lo encontraron. Suscríbanse para que estén atentos de cada nuevo video épico de los poderosos titanes, que así como este, hay todavía más y vendrán nuevos más épicos. Obviamente, no olviden activar esa campanita para que les notifique cada vez que subimos nuevo video y no se pierdan de nada. Yo soy Capi y nos vemos en un próximo y épico tutorial.